Nosotros tenemos una excelente relación tanto con proveedores locales como con proveedores nacionales. Las alianzas que ha construido el señor gobernador, particularmente puedo citar a algunas empresas como CEMEX, como COMEX, a través inclusive de algunas fundaciones como es el caso particular de Corazón Urbano, donde estaremos pintando a partir ya de la semana pasada cerca de 3.000 fachadas más de las que ya se habían pintado. Esto es gracias a esa buena relación, a esas alianzas que se han venido construyendo y además estamos por aperturar con apoyo de los proveedores tanto locales como regionales y algunos nacionales la ferretera COESBI, donde la ciudadanía podrá adquirir los materiales de construcción hasta en un 35% menos de su costo al menudero.